Y ahora nos comunicamos con la doctora Cynthia Arnson, directora del programa latinoamericano del Wilson Center en Washington, y con Jenny Lincoln, asesora del Centro Carter sobre elecciones en América Latina, para analizar la política de Estados Unidos, la OEA y América Latina ante la ilegitimidad de las elecciones del 7 de noviembre. Jenny, este viernes 15 senadores demandaron a la administración Biden aplicar acciones más severas en contra del régimen de Ortega e incluso sancionar al presidente Daniel Ortega. ¿Hay una política de la administración Biden hacia Nicaragua en este momento? En ese momento hay varias. Hay también del Departamento de Estado y también del Departamento del Tesoro y también del Congreso. Lo que se necesita en este momento es armonizar la política. Lo que se hizo con esta carta fue mandar tal vez el mensaje más fuerte, más fuerte de atención al futuro de Nicaragua después de las elecciones, con atención a la economía de Nicaragua. ¿Y qué va a pasar después de esta elección tan fracasada? Ahora, el gobierno de Estados Unidos también suscribió una declaración con otros siete países afirmando que las elecciones del 7 de noviembre no tienen validez ni legitimidad. Eso lo suscribió el secretario de Estado. ¿Significa esto que el gobierno de Biden no le otorgará reconocimiento al resultado de esta elección, a la reelección de Daniel Ortega? No me sorprendería porque es el señal de ahora. Pero también otra cosa de esta lista de países, se nota que no hay países de Centroamérica en esta lista. Entonces, los mensajes a Daniel Ortega no están en concierto en la región tampoco. Y eso es una dificultad entonces para la política de los Estados Unidos. Cindy, Estados Unidos ha dicho Biden que quiere trabajar de manera multilateral con la OEA, con la Unión Europea. ¿Qué está pasando en la OEA? ¿Existen en la OEA condiciones para declarar un voto mayoritario sobre la ruptura de la Carta Democrática en Nicaragua o eso está descartado? No puedo decir si hay los votos suficientes para expulsar a Nicaragua llamando a las provisiones de la Carta Democrática, pero lo que sucedió el pasado mes de junio cuando había una mayoría enorme condenando lo que estaba pasando en Nicaragua, yo creo que también es notable. Coincido con Jenny que no hay una política coordinada con los otros países, pero yo creo que este es apenas el comienzo. Hay que recordar que el subsecretario Brian Nichols fue confirmado hace menos de dos semanas, entonces después de haber sido nombrado, pero no confirmado. Pero ahora puede actuar de forma más activa y yo creo que de hecho esa declaración conjunta con Chile, con Colombia, con otros países es justamente fruto de los esfuerzos que el subsecretario hizo durante y al lado de la reunión de las Naciones Unidas. Lo que tampoco se ve es, bueno, sabemos que la región está muy polarizada, muy fragmentada, pero hubiera sido preferible tener un impulso desde la región, incluso desde Centroamérica, Costa Rica, Panamá, etcétera, pero no creo que hemos visto el final. Yo creo que todos van a declarar que las elecciones de noviembre no son legítimas y actuar de forma contundente en los días y semanas después de las elecciones. Estamos hablando de una posible declaración de la OEA, de los cancilleres de la OEA después del 7 de noviembre, o que cada país se va a definir y a posicionar en relación a este tema de la ilegitimidad, como ya lo adelantaron este grupo de los ocho. Vamos, este grupo de los ocho podría crecer, podría ser una especie de alternativa a la OEA o la OEA tiene aún un espacio para jugar un papel importante en esta crisis. Yo creo que sí hay un espacio importante. La gran pregunta con todas estas condenas es ¿a qué le importa el régimen de Ortega Murillo? Si está expulsado de la OEA, ellos podrían decir, bueno, vamos por el lado de Rusia, de China, de Irán, de los otros países antidemocráticos. Entonces, yo no creo que la expulsión de la OEA necesariamente sería el camino apropiado, pero sí tener una condena contundente por parte de la OEA, de los miembros estados, del máximo consejo de la OEA, sería muy importante. Tengo entendido que, si no me equivoco, la República Dominicana está tomando cargo del Consejo Permanente y esto podría cambiar un poco la dinámica. Jenny, ¿qué puede hacer la OEA en cuanto a validar, certificar o descalificar estas elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua? La OEA no enviará una misión de observación. Tampoco usted es el centro cárter ni la Unión Europea, pero puede políticamente o técnicamente emitir un pronunciamiento sobre la calidad de estas elecciones. Yo creo que sí. Yo creo que eso será fácil, porque la evidencia hasta ahora es suficiente para declarar que esta elección es ilegítima. No hay duda. Con la preparación que estaba interrumpida hasta en junio para quitar las candidaturas, tantas candidaturas de gente que estaban buscando la presidencia, hasta lo que se pasó con los partidos, y el acceso a los medios, el trabajo de los periodistas independientes, uno, dos, tres, cuatro. La evidencia es sumamente llamativa. Entonces, no será difícil declarar esta elección ilegítima. Debe ser fácil para los países individualmente y también en conjunto en la OEA. Ojalá que sea. Volvamos a la declaración de los senadores de este día viernes. Los senadores también demandan a la administración Biden que aplique sanciones al Fondo de Inversiones del Ejército de Nicaragua. Esta medida forma parte del menú de opciones que tiene la administración Biden. Exactamente. Tal vez Cindy puede hablar más de esto. Pero la administración está buscando maneras de influir a la pareja. Hasta ahora nadie ha tenido ninguna influencia sobre ellos para quitar el terrorismo que están implementando en su propio pueblo. Entonces, en este momento, la administración está buscando otra manera de aumentar la influencia sobre ellos para que paren este terrorismo. Yo puedo añadir a lo que acaba de decir Jenny. Yo creo que es una opción bien sobre la mesa. Si bien el director de este fondo de pensiones ha sido sancionado por el Departamento de Tesoro, la entidad como tal no ha sido sancionada. Entonces, yo creo que es ciertamente una medida que se puede hacer para dificultar las inversiones en el exterior de ese fondo. ¿Cómo se interpreta el retiro del agregado militar de Estados Unidos en Managua que en una reunión con otros asesores militares alabó al jefe del ejército, al general Avilés, que ha sido sancionado por el gobierno de Estados Unidos? Esa declaración fue una vergüenza y no haber investigado a este militar hubiera sido un error garafal para Estados Unidos. Entonces, yo creo que el mínimo fue retirarlo y no dejarlo hablar por ninguna parte del gobierno de Estados Unidos. Es realmente lamentable lo que dijo, pero bueno, en general, los militares trabajan de militar a militar, tratan de construir relaciones de confianza, pero en este caso fue totalmente contra el sentido de las declaraciones y las cosas que se están contemplando en la administración. Jenny, usted mencionó que la ley renacer contempla demandarle a la administración Biden la revisión de la participación de Nicaragua en el tratado CAFTA. Pero estamos en un momento de recuperación de las exportaciones de Nicaragua hacia Estados Unidos. Así será este año 2021. Alguna gente plantea de que una eventual separación de Nicaragua del CAFTA podría tener un efecto indiscriminado en la economía, en el sector, en el empleo, en las empresas y que irónicamente podría convertir a Ortega más bien en una víctima en este conflicto con Estados Unidos, representando Ortega al sector privado y a Centroamérica. Y también, Carlos Fernando, hay otra cosa que este mecanismo no es muy fácil cambiar. Entonces, para que los Estados Unidos tomen una acción independiente será difícil por el tratado de los países en su conjunto. Entonces, sí, es algo que algunas personas están recomendando, están gritando, pero tiene que darse cuenta de la dificultad de implementar un cambio como esto. ¿Cómo valoran la relación de la política exterior de Estados Unidos hoy con la política interna de la oposición de Nicaragua? ¿La oposición de Nicaragua está presa, está en el exilio o está descabezada? Tal vez todos, porque están sin voz, están sin poder de organizarse, están como, los presos son víctimas y también han perdido el espacio dentro de la política de Nicaragua que deben de tener. Tienen todas esas características, lamentablemente. Ahora, lo que la oposición en el exilio está demandando es, primero, Cindy, la declaratoria de ilegitimidad de las elecciones, la liberación de los presos, la anulación de los juicios, la suspensión del Estado policial para eventualmente tener una reforma electoral e ir a otras elecciones. ¿Cómo calza esta demanda con la propia política del gobierno de Estados Unidos? Bueno, yo creo que hay que dar un poco de espacio después del 7 de noviembre para ver lo que va a ser la ruta tomada por los Estados Unidos. Obviamente han criticado fuertemente en declaraciones, conjuntos, bilaterales, etcétera, a lo que está pasando, pero todavía no han decidido sobre qué tipo de combinación de medidas van a tomar después de las elecciones para mostrar la desconformidad. Para mí, algo súper importante es liberar a los presos políticos, o sea, la gente está sufriendo mucho en la cárcel, los casos en su contra no tienen ningún mérito y hay que preservar la vida de estas personas. Entonces, una respuesta humanitaria y diplomática a través de terceros debería ser parte de una política prioritaria. En cuanto al tratado de libre comercio, siempre van a buscar un equilibrio entre las sanciones que dañan a la gente que debería de ser sancionada y la población en general. Entonces, decir que no se puede importar café o miel o lo que sea de Nicaragua es una pregunta muy importante para ver quiénes realmente sufren cuando hay estas sanciones más transversales. Entonces, yo creo que están considerando muchas opciones para ver cómo presionar y apretar, pero de forma muy inteligente. Jenny, en un foro que participó usted en Costa Rica, organizado por varias instituciones, se refirió al papel del sector empresarial en Nicaragua. Hay varios líderes del sector empresarial que hoy están presos. El sector empresarial jugó un papel para promover una política cívica en Nicaragua, pero en este momento se encuentra en un silencio total. ¿Cuál es su apreciación sobre esto? Hasta ahora no entiendo, no entiendo, porque ellos sí tienen un liderazgo o deben de tener un liderazgo en la economía. No sé si en este momento ellos mismos no han sufrido suficiente para tomar decisiones de actuar, pero ellos son una esperanza dentro del pueblo para tener una influencia sobre la toma de decisiones del gobierno. Entonces, sí, bien es cierto, eso es algo que es sumamente difícil entender. Este silencio profundo es espantoso. El papel de la Iglesia Católica, Cindy, ¿cómo se aprecia? La Iglesia Católica fue promotora del primer diálogo nacional a petición de Ortega y ha tenido un papel de acompañamiento a la demanda de justicia, a la demanda de derechos humanos de la población, pero también está siendo perseguida y criminalizada por el régimen. Bueno, en otros momentos o en muchas situaciones en América Latina y en el mundo, la Iglesia podría jugar un papel muy importante en construir puentes, en hacer pedidos discretos, especialmente por el lado humanitario. La relación entre Ortega y la Iglesia Católica en Nicaragua es algo, digamos, mezclado o mezclada. Hay, por un lado, la alianza durante mucho tiempo con Obando y Bravo, pero también la persecución de unos sacerdotes que se opusieron y que se separaron del sandinismo. Entonces, no lo veo fácil porque la Iglesia Católica también es un poco fragmentada. Entonces, habría que buscar qué tipo de mensajes a través del Vaticano, a través de iglesias de otros países de América Latina, podrían ser eficaces. Y cómo canalizar estas presiones a través de la Iglesia Católica, dadas las inconsistencias en los últimos años. Jenny, el Vaticano, el Papa Francisco puede jugar un rol en estas gestiones por la liberación de los presos políticos. Bueno, el Vaticano fue testigo del segundo diálogo nacional, un diálogo en el que Ortega se comprometió a suspender el Estado policial. Y sin embargo, ahí estaba el representante del Vaticano y de la OEA y posteriormente no hubo una rendición de cuenta de este incumplimiento del gobierno. Es cierto, es una oportunidad para el Papa hablar y pedir directamente al presidente Ortega y la esposa y la vicepresidente que dejen en este momento, que dejan a los presos políticos en nombre de su iglesia. Por una parte, no entiendo por qué no lo ha hecho todavía esta acción también. Parece que todo el mundo está mirando a Nicaragua, pero no están tomando los pasos adelante para asegurar que la situación mejore, especialmente en términos de los presos políticos. Y también se notó por este foro que mencionaste que los presos tampoco tienen acceso a la Cruz Roja. Y hay medidas, medidas que pueden tomar. Y cuando no se hacen, parece nada más una cruelidad. Eso frente a una elección después de tanto, tanto, tanto terrorismo en el país. El régimen de Ortega está siendo comparado por su represión, totalitarismo y crueldad con las dictaduras militares de los años 70, de los años 80 en América del Sur. ¿Hay alguna salida para este tipo de regímenes totalitarios para un país que se ha planteado una salida cívica a través de una vía electoral, a través de una resistencia cívica? ¿Hay algún espacio de esperanza de acuerdo a la experiencia de las transiciones democráticas? Siempre hay que mantener la esperanza, a veces en los momentos más oscuros. Yo recuerdo, justamente acaba de cumplirse el 45 aniversario del asesinato del ex canciller, ex embajador chileno en Washington, Orlando Letelier y Ronnie Moffat. Y en el año 76, Pinochet pareció todo poderoso pensar en la posibilidad de una democracia y elecciones libres. Fue como un sueño, pero eso se logró después de mucho sufrimiento. Ojalá no tome esta cantidad de tiempo en el caso nicaragüense, pero hay que mantener la esperanza porque siempre hay. Es obvio que Ortega va a llegar a estas elecciones con toda la oposición encarcelada, con todos los partidos descalificados legalmente, pero ¿qué ganaría? ¿Ganaría una victoria pídica? Porque el mundo no lo va a reconocer. Tal vez Vladimir Putin en Rusia y otros autoritarios dictadores lo van a reconocer, pero el mundo de los estados democráticos nunca va a acordarse de lo que está pasando en Nicaragua. Jenny, ustedes también están observando la situación de Venezuela y algunos sectores dicen, bueno, Ortega está repitiendo el patrón de Venezuela, resistió, enfrentó las sanciones, se mantuvo en el poder, se está reelegiendo. En Venezuela parece que se está abriendo un camino de un diálogo. En Nicaragua no hay diálogo. No, en ese momento no se puede comparar las dos cosas. Y esto es, quiero volver al tema de Centroamérica. Tampoco entiendo por qué los otros países centroamericanos no están quejando. Y eso sí, eso es, entonces es algo difícil para los Estados Unidos. Pensando en lo que va a pasar después del 7 de noviembre, ¿quién va a declarar que las elecciones son ilegítimas? Costa Rica tal vez, los Estados Unidos, pero México no sé, Guatemala tampoco, Honduras, El Salvador, entonces esto es preocupante también que los vecinos en la región no están prestando atención a las dificultades del pueblo nicaragüense, sus hermanos a la par de sus países. Entonces no es solo los Estados Unidos que puede tener una influencia después de las elecciones del 7 de noviembre. Tiene que ser un conjunto, un conjunto de todos los países de la región. Y por una parte, entonces esto es manera de la OEA de recuperar algo de influencia, de coordinar algo más amplio. Quisiera añadir algo a esto. Yo creo que habría que esperar hasta ver si Costa Rica, Panamá, República Dominicana, o sea, los otros socios democráticos, los buenos vecinos de Nicaragua y todos los regímenes, por no usar otra palabra, no tener otra palabra, en el norte de Centroamérica reaccionen de forma conjunta. Yo no he descartado esa esperanza y vamos a ver en las próximas semanas. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.